El Perreo Ya Llegó El Baile del Perreo, caballero, caballero Baila, baila, perreo, sí, baila, baila, perreo, no 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 Es el Baile del Perreo que te invita a bailar Mamacita tu Perreo, gozo, gozo tu meneo Con tu tanga bien pegada, se te nota ese perreo Mueve, mueve ese perreo, mamacita tu meneo Sí, sí, quiero perreo, no, no quiero perreo Sí, sí, quiero perreo, no, no quiero perreo Y tú quieres que venga la luz Yo no quiero que venga la luz Que no venga la luz Caballero, caballero Pero que perreo Perreo mamá Que perreo mamá Si, si quiero perreo No, no quiero perreo Si, si quiero perreo No, no quiero perreo Si, si, quiero perreo, 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 no, no quiero perreo Gracias por ver el video.